¿Qué es esta? Si no te llenas... No rindo. ¡Oh, chavales! Voy a poner la RAM. Vamos. Gonza, el campo visual te lo tienes que bajar a 110. ¿Ah? A 110. ¿Por? Porque es un poquitín de nada. Es un poquitín de nada. Pero se nota mucho cuando amplías. O sea, cuando vas a disparar, como que te lo acerca mucho más, ¿sabes? Hostia, pues mira, ahora lo que da mucho. Qué culito Messi. ¡Vamos! Muerto. ¿Pero por qué me escucha? Queda un minuto. El enemigo planta la bomba en alfa. Madre, ¿para qué me pondría la RAM, tío? Ah, la puta rota. Venga, tío. ¿Pero cómo...? Qué mala suerte, tío. En fin. En fin. En fin. Mira qué rata me mata, tío. Me pongo delante, tío. El grupo de arruinas, tío. Mirad lo que ha dicho Angelito, tío. Me importa o me apoya, tío. A ver si consigo matar a alguien, tú. Que te doy una lástima que no veas. Vamos, venga, va. Si o qué? Me importa. Me importa. Me importa. Vamos a plantar, eh. Bravo, Iván. Qué buena a los cuatro, tío. No he hecho nada y he ganado. Vamos. Vamos, chavales. A ver. Ya te has pasado, tío. Vamos, chavales. Hay que ganar esta, hostias. Va, eh. A ver el del niño. ¿Qué hace? ¿Cómo ha caído el niño? Doble. Madre de madre. Uhhh. ¡Ay! Hue puta. El tercero me mató. ¿Dónde matan a los otros? Está ahí dentro, eh. Me mata, tío. Por ira, por eda. Mira, me voy a callar la boca porque me cago en Dios. Qué tonto soy, tío. Está ahí dentro. Se te va. Sí. 30 segundos. Bravo. Bravo. Vamos, cojones. Vamos, cojones. Vamos, chavales. Yo creo que no le di un pa' plantar, ¿no? ¿O sí? No. No, no, no. Me gusta, me gusta, sexo. Mmm, rico. Uh, no, no. Tengo ataque de precisión de esos. Algunas llamas, no sé qué es. Pareditos. Voy a ver mejor, eh. Ok. Voy contigo. Me cago en Dios. En un tejado, tío. En B. Esta vez que la tengo. Último minuto. Ali me mata, tío. En un tejado arriba de B. Hay tres. Dos. Dos. Y la bomba está conmigo, tío. Puta mierda. Nah, están ahí campeando la bomba. Si son listos, tío. Ahí te lo debería encontrar arriba. 30 segundos. No, hombre. Putada. Nah, me la guardé, tío. 50 segundos ya nada. Muy buena, tío. Me ha hecho todo mal, tío. Muy buena, tío. Muy buena. Me caigo mal, tío. Es otra vez. El pago está prendido, eh. Ay, mamá. Vale, está de puta madre, chavales. Venga, eh. Voy por la izquierda. Vale. Hacia abajo. Asegurad nuestros objetivos. No bajéis la guardia. no bajéis la guardia. Lotos. No bajéis laルb. Vamos, vamos. Te vas, hermano, eh. Me cago en Dios. Ya, ya. Me he dado cuenta, tío. Estoy asaltando. Ah, no. Chavales, está en una. Está en una. Está en una. ¡Hala, qué malo, tío! Madre mía No te preocupes, tío Llevas las botas de sigilo, ponga ¿Eh? Yo no las llevaba y me encontraba todo el rato Vale Va, va, estás llegando Vamos allá, venga ¿De dónde vamos? Vamos a plantar en vez del tirón Venga, va Usad las cargas y despedida el objetivo sin errores Ha subido primero, ¿eh? No veo a nadie Plantar, plantar, plantar Vale, yo veo a uno Ahí No sé quién la ha dado, pero muy buena Vale Lo tengo, ¿eh? Fuera, chicos Vamos, chavales Bien Hemos jugado juntos Y ahora fíjate qué diferencia, ¿eh? Ni se han de cerca Explosivo Está bueno, chavales, ¿eh? Está trepidante, ¿eh? Tenemos que ganar esto, tío Vamos, ¿eh? Ya tenemos Defendemos Vamos a... Directamente a... Yo ir a ver Defendemos a... Yo ir a... Fijad un perímetro alrededor de... ¡Uah! ¡No dejes de lo penetrado! ¡Dama, caca! Buena Vienen a, ¿eh? Dos, por lo menos Yo no me has matado tres Yo me quedo en vez Si quieres ir, Juanca Están aquí todos, ¿eh? Retorno Me cago en Dios Hay uno aquí A un tiro, tío Onde he muerto yo Detrás de unos barriles Cuando te deslizas Suena No, pues nada Tranquilos Está muerto Voy detrás tuyo, Iván En la barra, en la barra Detrás de la barra En el edificio rojo No hay igual, Iván Tienes el tiempo Qué juz you Muy buenas, chavales Muy buenas, muy buenas Muy buenas yo haría la misma de antes tengo un predictor además pues acaso se sabe a muerte cuál es la de antes todo sabe yo oscuro desde arriba todo sabe las mismas posiciones que nos ha ido de puta madre y estábamos muy bien colocados vigilar ah me mata tío están puesto uno hay algo no aguanta iban aguanta la bomba aguanta la bomba no es probable qué malo he hecho tío salió de su puta cara chavales nos pasa por hacer siempre lo mismo tío si lo hemos hecho tres veces tío las tres veces no ha funcionado ay yo voy a ver dónde estaba siempre tío creo que llegó antes que ellos tío no lo sé yo voy para con su esto en hay uno en la barra otra vez sí dios que bueno te sigo con barro no me jodas tío abajo están todos en nada me cago en la puta bien bueno bien mano lo bueno 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 está bien voy por el edificio medio a juancar cuidado abajo iban están ahí metidos bueno juancar arriba arriba iban jodas bien vamos chavales yo ahora cogí la bomba y aguantaría tío posible que tengo un predictor pero parece que esperar 10 segundos creo que sí por eso vamos a aguantar un poco algunos sorprenden yo creo si dos la palma nos puede decir dónde están presión de stand no están en su base dos por dos por a y uno por b dos por ahí uno por qué bueno bravo no me ha matado encima con la bomba qué malo he hecho por la parte de atrás se gonza tenemos que plantar grande que buena tu resolutivo me he confundido al decir yo decir está aquí he dicho buena qué buena tío joder qué buena tío partidón eh muy buena muy buena tío muy buena